Ese amor no te sirve Se terminó, tú no sientes más nada Ahora tú te entregaste a mí Ya no sigas mintiendo, no mates tu ilusión Sabes que todo tiene un final No sea que mañana sea tarde Díselo, terminemos con esto Ya no sigas mintiendo, no está bien ante Dios Mátame, que me muero de ganas Quémame con el calor de tu piel Déjame poserte en tu tiempo Recorrer tu silencio, amar tu desnudez Él ya fue, tú no sientes más nada No juegues más con sus sentimientos Ven a mí y gocemos de esto Unamos nuestras almas Comencemos de cero Comencemos de cero Mátame amor 105.1 FM Ebeneser Déjalo, ese amor no te sirve Se terminó, tú no sientes más nada Ahora tú te entregaste a mí Ya no sigas mintiendo, no mates tu ilusión Sabes que todo tiene un final No sea que mañana sea tarde Y díselo, terminemos con esto Ya no sigas mintiendo, no está bien ante Dios Mátame, que me muero de ganas Quémame con el calor de tu piel Déjame poserte en tu tiempo Recorrer tu silencio, amar tu desnudez El chamué, tú no sientes más nada No juegues más con sus sentimientos Ven a mí y gocemos de esto Unamos nuestras almas Comencemos de cero